Sí, la verdad que eso queda demostrado cuando nos unimos, ¿no? El gobierno y los vecinos somos invencibles porque hicimos una demanda en primera instancia, apelaron, fuimos a segunda instancia, la ganamos, hicimos una denuncia en el EMRE que en este momento, justamente, si bien con alguna demora, se intimó a Edesur a remediar la situación que vivimos los vecinos de Lanús con el tema de los cortes y que en aquellos casos donde no haya más remedio que cortar, que se corte la luz, que haya una asistencia a los vecinos en esa situación. Así que, por suerte, tanto la justicia como el EMRE nos ha dado la razón y han emplazado a Edesur que cambie el comportamiento que tiene con nuestro distrito. ¿En cuánto tiempo está previsto toda esta reparación, el sistema de cableado también que dificulta la prestación del servicio? Después de la intimación del EMRE, la empresa Edesur tuvo una reunión con nosotros para mostrarnos el plan de trabajo. Es un plan de trabajo que va a remediar gran parte del problema para que nos tome el verano mejor de lo que estamos, pero obviamente no pueden hacer todo lo que nos llevó a la desidia de los últimos años y seguramente las obras van a continuar de entrada del año que viene. Pero lo que están haciendo, si es que lo terminan, y la asistencia para aquellos vecinos que se les corte la luz cuando tengamos picos de temperatura alta, si cumplen, bueno, por lo menos van a estar haciendo caso a lo que les dijo la justicia, les piden el EMRE y a lo que hace rato pedimos a los vecinos de la luz. ¿Cómo va a ser, Intendente, la verificación, para que esto no ocurra, para poder transitar un verano bien tranquilos con respecto a la prestación del servicio? Bueno, el EMRE es el que tiene que supervisar el avance de las obras y el Ministerio de Energía Nacional también, obviamente nosotros vamos a estar atentos a eso, no tenemos poder de policía sobre eso, pero sí vamos a estar atentos a que se cumpla y en el momento que veamos que algo se atrasa, se lo vamos a hacer conocer obviamente al EMRE y a los jueces intervinientes. Lo traslado a otro tema, también le quería preguntar por todas las obras que se están llevando a cabo en el distrito, ya ha comenzado con la licitación del polo educativo, entre tantas otras, ¿cómo vienen también ya? ¿Y cuáles son los objetivos ya de cara a fin de año? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque todo el plan de obra ya está lanzándose, ya está en la calle, venimos de recorrer la avenida Marcos Avellaneda, que ya comenzó toda su repavimentación, Osorio, estuvimos en el polo educativo, también que ya comenzó la obra, se está haciendo un centro deportivo, también con una cancha sintética, y bueno, después terminamos en Valentina Encina, la calle Remedio de Calada, que se está haciendo un ducto aliviador, esta zona que se inunda mucho y ya no se va a inundar más, igual está esa gracia lista en tres meses más o menos. Así que eso sumado a todo lo que estamos lanzando en el centro de zoonosis, todo el tema de la intervención en los barrios que hemos firmado con Hábitat, el gobierno nacional, una intervención para hacer asfalto, agua, cloaca y luz, en barrios como La Fe, como San Francisco, en los barrios, y todo el corredor verde, la plantación de Monte Chingolo, que va a crear un lugar precioso para el Paseo de la G. Así que realmente mucha, mucha obra, hasta largo de relatarla, y lo bueno es que ya está todo en la calle, así que esto ya es un tiempo y es el tiempo en serio para construirlo.